El más delicioso y resistible yogur es Mío. Tres sabores tendrás, vainilla para empezar, nocuma para gozar y fresa para jugar. Si mucho sabor buscando estás, con Yogur Mío lo encontrarás. Comparte Mío y feliz serás. Yogur Mío es de Alfa. Si de una aventura te quieres disfrutar, ruidas los momentos y te arrepentirás. Prueba los doritos, crocantes sin igual, es una locura que nunca olvidarás. Todo lo que hagas, hazlo con Doritos. Siente en tu boca ese saborcito, de que ese tomate pedirás a gritos. Si pruebas uno, ¿quieres más Doritos? Doritos, crocantísimamente ricos. Doble cola, doble, 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 doble calidad, doble alegría, doble cola. Te trae más, más sabor y más frescura. Doble, doble calidad, doble cola, refrescante, doble cola. Te trae más, te trae más, un doble, doble cola. Te trae más, te trae más, doble cola. Más sabor y más frescura con doble cola. Hoy es un nuevo día. Hay alguien que me cuida, embellece y protege. Está conmigo todo el tiempo a pesar de mis múltiples actividades. Una crema de aroma fascinante que penetra en mi piel en pocos segundos. Esa es, belleza. Es tan suave que sin belleza, no sé qué haría. Belleza, fácil absorción al ritmo de tu piel. Kodak y la naturaleza. Rollos Kodak, tan real como la naturaleza. Baby Doll, by Victoria's Secret. Cuidado por suavity. Brasier, by La Roche. Lavado con suavity. Panties, by Vanderbilt. Suave limpieza con suavity. Negliche, by Valentino. Suavity, diseñado para tu ropa fina. Berliet, lo que tú mereces. ¿Rijuelas? Cereal en hojuelas. Sí, ya sé. Rijuelas para todos. Rijuelas, cereal en... ¿Rijuelas? Rijuelas chiqui, maíz tostado para los pequeños. Rijuelas light, salvato de trigo, fibra sin calorías para los grandotes. ¿Rijuelas? ¡Rijuelas! ¡Tu desayuno ideal!